¡Suscríbete al canal! Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cómo le parece? Bienvenidos a un programa bien berraco, bien berraco de cocina, donde vamos a degustar platos que usted se chupará los dientes. Hoy nos acompaña el chef Lenny. Momentico, yo creo que le embarré un momento. Creo que le embarré. Momentico. Solo... No, chile, chile, oígame, chile. Cero tiros, cero bombazo. Tráigame el chef Lenny inmediatamente, ¿sí me entiende? Inmediatamente. Es una orden. Llámese a Candonga. Eso, hágale pues. Disculpen. En breve estará con nosotros el chef Lenny. ¡Qué berraquera! Bueno, ¿qué está pasando, chile? Este atropello. Este se trata de Michelle. Esto no fue lo que yo dije. Deshacen ese hombre. Por Dios, un momentico. Tú subes a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilícese, tranquilícese. Ok. Respire un poquito. Respire, eso. Relájese, relájese, mijo. Tranquilo, mijo. Adelante. Hágale pues. Estos son males. Entendido. Tranquilo, mijo. Repose. Tranquilo, mijo. Tranquilo, tranquilo, mijo. Tranquilo. Son inconvenientes que se presentan. Usted no ha derramado una sola sangre. Adelante, mijo. Hágale pues. Qué de rockera. Sabor y Cocina TV Show tiene un personaje que hay que tener mucho cuidado con él. Ya pasó, me pasó algo. ¿Cómo se siente? Para mí es un placer inmenso de estar con todos, con todos ustedes. ¿Cómo está Pablo? Un momentico. Dijo. Ojo. Ojo. Don Pablo Emilio Escobar Gavilla. ¿Sí me entiendes? Don Pablo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, escúchame. Don Pablo ya. Don Pablo. Don Pablo, sí. Don Pablo, escúchame. Don Pablo. Lo invité aquí para que pasara un momento en mi cocina. Usted me dijo que quería comerse unas carnitas y los plátanos. No sé por qué los pidió. No sé si es algo de Colombia. Yo quiero algo que me nutra. ¿Sí me entiendes? Una carnita que me haga sentir que estoy como como quien dice en Colombia y quiere algo que se come Alex Rodríguez, el pelotero este que está saliendo con la J. Alex Rodríguez. Ok, ok. Sí, ya. Algo como con power. Esto que es una cuestión como qué, lo qué, con qué, lo qué. ¿Qué es eso? ¿Qué, lo qué, con qué, lo qué? No, no, no sé. ¿Qué es eso? No me doy cuenta de que... Con que lo que algo así quiero que me agregue plátano, plátano power. Ok, plátano lo tenemos los plátanos. Ok, con eso no hay problema. Exacto. Vamos a comenzar con esta receta y nada, vamos a comenzar con el programa y excusenme de verdad que, porque lo llamé Pablo, Don Pablo, bienvenido, bienvenido a su casa. Patrón. Patrón. Puede decirme mejor Patrón y así sintetizamos Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escúchame los nervios porque ya con lo que me pasó y tal. Sí le entiendo, mijo, sí le entiendo. Usted es un berraco, usted es un berraco. Ok. Usted tiene que cocinarme algo que yo me chupe los dientes, ¿sí me entiende? Seguimos en Sabor y Cocina TV Show. Bueno, aquí le voy a presentar los ingredientes que tenemos para que usted lo conozca, para que usted sepa que puede tener total confianza en la receta que estamos preparando ya el señor Pastrano. ¿Pastrano qué? No, no, no. Ese es la persona de los titulares de la mañaneta, de titulares del Pastrano, él cree como que yo me voy emocionar porque él sube unos titulares. Él es un agente, mi segmento se transmite por su programa. Es un señor como de un kilómetro parado, sí. Sigue adelante, sí, siga, mi hijo. Aquí le tenemos, usted me pidió que necesitaba Power, aquí le trajimos su plátano. plátano, plátano Power. Tenemos el ajo para la carne. Ajo, cebolla, también tenemos la sal. Sal, no, 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 discúlpeme, no, sal para los ingredientes. Me dijo que saliera, me dijo que saliera, me ofendí, entonces me entiendo. No, don Pablo, discúlpeme, solamente le estaba diciendo que el ingrediente es sal, se le agrega sal. Entonces, también tenemos aquí esta. Esto, esto es lo más berraco. ¿Dónde lo consiguió? ¿En Perú o en Ecuador? No, eso lo venden en los supermercados aquí. Esto huele diferente. Esto no es la... Oh, eso es cilantro. Ah, cilantro. Esto es cilantro, don Pablo, no se equivoque. Esto es cilantro, lo venden aquí en los supermercados. Esto es legal comprarlo. Eso, exactamente. Ok. Ahí están los ingredientes, tenemos aquí un polvito, que este es el... No, pero este está como un poco colorado, no hay más clarito. No, ese es azafrán. Azafrán. Ese no es lo que usted piensa. Ok. Y aquí tenemos esto que es amarillo. El ajo, los ajíes morrones y la cebolla, los pimentones. Ya, así está bien. ¿Me entiendes? Entonces, aquí tenemos el pernil, que es lo que vamos... Sí, la carne tenemos... Lo que se le absolamos como carne. Las carnes del cerro, exactamente. nosotros le decimos pernil y algunas regiones. No, los puertorriqueños también le dicen, le dicen, yo creo que le dicen así. Bendito, nene, bendito. Yo tengo que hacerle una pregunta, porque aquí estamos así medio apagados. Hágale, mijo, hágale. ¿Qué tipo de música le gusta usted para alegrarse? Mire, yo disfruto mucho de lo que es el vallenato, Jorge Celedón, Gordoñez, y así, pero si hay un grupo que me encanta, que me fascina, es los Rosarios. Los hermanos Rosarios, los que hacen el... ¿Por usted se refiere a los bombas Rosarios? Eso, por los bombas, siempre bombas. Cuando esa gente dice bomba, eso es una vez aquella palabra bomba. de todo lo que ellos hacen cuando dicen bomba, es lo que a usted le gusta. Ahí está, ahí es que prende, eso es. Exactamente. Ok. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Yo estoy tratando de prender la estufa y el piloto no me funciona. Usted tiene que ser bien práctico, mijo. Esto es algo simple, mire. No, pero don Pablo, don Pablo, tranquilo, tranquilo, ¿qué es eso? Esto es algo sencillo. Usted, si el piloto no funciona, usted le hace así, mire. Busca un papelillo. Eso es dinero. Eso no importa, eso hay de mucho, eso es lo más que sobra, mire, 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 usted lo prende, vale, ahí, hágale, hágale ahí, prenda. Ve cómo prendió. Ve, ya, pero son 100 dólares. Eso no importa, mire. Toque tú esto. Cuál de loco. Miserable. Guau. Patrano, se acabó el programa aquí, aquí uno se va a hacer más sabor en la cocina. Cocíneme, tranquilo después. Te peles el plátano más rápido que una chapeadora a un feo millonario. Qué destreza, qué habilidad, qué berraquera. Mira esto, mira esto, yo durara dos meses pelando ese solo plátano. nada de malla. Es una vez, mire cómo corta. Esto es calvo. Esto, ¿es una aplicación o qué? Bueno, vamos a seguir cocinando, cortándole los ajisitos al señor don Pablo para que si me escuche no se incomode. Vamos a cortar esto que él pensó que era otra cosa, pero esto se vende aquí el cilantro macho. Estoy viendo, esto está prendido en candela, esto hay que bajarle, esto está más prendido que 30 dinamitas. Tiago, ¿cómo le hago? No, no, déjelo bien, lo necesitamos bien caliente. Tranquilo, tranquilo. Perdón, estoy solamente tratando de colaborar, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿De colaborar? ¿Sí me entiende? Sí lo entiendo, señor. Sí, simplemente, continúo, continúo. continúo. Bueno, ya que cortamos los ingredientes, como ustedes pueden ver, señor Pablo está supervisando todo, todo esto va junto a sofreír, a la sartén, porque esta es la base donde la carne va a ir mezclada, saborizándose con todos los ingredientes que cortamos previamente. Ya como tenemos todos los vegetales que cortamos, ahora vienen las carnitas, wow, son unas carnitas, eso, el pernil, el cerdo, qué cosa más, la raca, mire eso, mire cómo se desliza ese cuchillo, ahí en esa, perdón, o sea, como usted va haciendo el corte, profesionalmente, se lo aplaudo. Usted sabe que yo quería preguntarle a usted, ¿qué son las viejas allá en Colombia? Bueno, las viejas en sí no son como ustedes dicen, la gente de 70 años, no, 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 las viejas son las muchachitas fresquecitas, es como una especie de distracción, vamos a ir donde las viejas. Entonces, ¿qué tienen que ver las viejas con la palabra vueltica en Colombia? No, no, la vueltica. La vueltica es algo, no es una vuelta, es una vuelta que tiene un inicio y tiene que tener un final, usted una misión, una vueltica, hágame la vueltica. O sea, es algo de términos suyos, eso como para disfrazar realmente la misión, una vueltica y cosas así, son palabras como clave, por ejemplo, le explico, gente del traqueto, traqueto viene de la palabra, de la metralladora cuando se atasca. ¿Qué mezcla tiene eso con chicanear? Chicanear, chicanear es cuando una gente quiere presumir, si usted no tiene esta platica, usted hace creer que sí tiene, entonces eso es presumir lo que usted no tiene, hay que hacerle como algo afición. Sí, hágale, hágale, usted puede hacer lo que sea, esta cocina es suya, yo de verdad que estoy cocina. ¿Qué haría usted sin mí? ¿Qué haría usted sin mí? Está divino, está exquisito, va cogiendo sabor, va soltando el jugo. Ok, el jugo. Lo puede dejar tapadito, si usted ve esa, para que esté más rápido. En breve momento estaremos preparando el plato, preparando la mesa para don Pablo, y el chef Lenin, un servidor aquí en Sabor y Cocina TV Show, ya ustedes saben, quédense ahí, no se muevan, que estos siguen, las personas que... Vamos a servir. ¿Qué es eso de servir? No, el que parte, que reparte. Pero permítame, pero un momentico señor, usted, usted, usted quiere suspenderse de cosas, el programa, pero esto, esto no da para tres personas. Definitivamente. Definitivamente no. Si ustedes quieren, vamos a hacer algo, usted edita lo que va a hacer, y esto, ya yo me lo llevo. Hablamos después, usted hace otro plato para, para, para publicar en el programa. ¿Sí me entiende? Aquí están todos los condimentos, carnes, plátanos, el pimiento, todo combinado, ese es el resultado, algo bien, bien barraco, bien barraco. ¿Sí me entiende? No me lo, no le ponga la mano, que le meto 500 tiros. Este programa, se transmite todos los domingos, por Telemicro Internacional, y Digital 15, es un segmento, para, el programa de Ramón Pastrano, formalmente informar, los datos que están aquí, miren bien, envíen, su email, a sabor y cocina, arroba gmail.com, y ahí, usted puede participar, enviándonos, desde su casita, cuántas personas viven, su dirección, y nosotros vamos a cocinar, a su casa totalmente gratis, y hacemos este super show, dirigido para toda la familia, dominicano 100 por mil, Chef Lenin, ya ustedes saben, aquí en mi casa, el día de hoy, encuentro VIP, nada más y nada menos, con don, así que se dice, que me oiga bajito, don Pablo, con don Pablo, don Pablo, don Pablo, con Emilio Escobar Gaviria, no gague, no gague, mijo, excúseme, excúseme, está bien, ok, excúseme, relájese, relájese, mijo, usted no va a morir hoy, por lo menos, hoy no, este es un verraco chef, esto es sabor y cocina, TV show, y yo le mato a su mamá, a su papá, a los tíos, a los niños Santiago, a los niños Pilar, mejor dicho, que si su suegra está muerta, la desentierro, y la revivo, para que le fuñe la vida, hágale pues, que la rascera, que le fuñe la vida, 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 Gracias por ver el video.